del Señor y no permita que la humedad de la agua que fluya para vida eterna se vaya secando, gloria al nombre del Señor, aleluya, oh santo eres, ay Señor, los usos, a mí me encantó los usos del cedro, viste que yo no podía casi, pero lo estoy intentando, gloria al Señor, se trata de sacarte de la manga aunque sea, gloria al Señor, aleluya, pero yo estaba dándole forma, así que intento que puedan oír algo en esta noche, gloria el nombre del Señor, uno de los principales usos que tiene el cedro es sus hojas para aceite, casi nada, gloria al nombre del Señor, aleluya, y aceite es tipo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermanos que tus hojas produzcan aceite, porque si no dan aceite y se llama aceite esencial, así se llama el aceite del cedro, no es cualquier aceite y ese aceite hay que tomarlo con cuidado dos o tres veces solamente al día, gloria al nombre del Señor, casi nada, dos o tres veces oraba, Daniel al día, gloria al Señor, para que ese aceite siguiera fluyendo a través de nuestras hojas, segundo, un ungüento, ese ungüento, gloria al nombre del Señor, se usaba para desinfectar, aleluya, nosotros hermanos en medio de un mundo que se pierde somos luz, en medio de un mundo que anda en caos somos paz, en medio de un mundo que tiene hambre, gloria al Señor, somos el pan, gloria, llevamos el pan, y en medio de un mundo que tiene sed, llevamos el agua, oh gloria al nombre del Señor, aleluya, así que vamos a hacerle frente al pecado en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, y seguir proclamando a Cristo, oh gloria al nombre del Señor, y lo otro es que es un bálsamo para las vías respiratorias, cuando alguien tiene bronquitis, tiene gripe, tiene fatiga, tiene faringitis, gloria al nombre del Señor, y tiene catarro, el mejor remedio, es un bálsamo de cedro del Líbano, limpia todas las vías respiratorias, para que esa persona, verdad, se, no sé usar la palabra ahora, se me escapó, gloria al nombre del Señor, se destape, no encuentro la palabra, gloria al nombre del Señor, esa congestión se vaya, gloria al nombre del Señor, se descongestione, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y hay gente tan cargada, ataponada de pecado, de carga, de enfermedad, hermanos, vamos a pasarle el bálsamo del Espíritu de Dios, oh gloria al nombre del Señor, aleluya, pero también el cedro tiene un peligro, tiene dos peligros bien grandes, primero, se enferma, el cedro se enferma de una enfermedad que se conoce marchitamiento de coníferas, eso hace hermanos que se ponga amarillo, gloria al Señor, sus hojas caen, y el árbol va decayendo, decayendo hasta que puede morir, ay, 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 gloria al nombre del Señor, aleluya, por ahí hermanos, muchas veces andan enfermedades espirituales que nos van marchitando poco a poco, que nos van desanimando, aleluya, parece que la carga se hace pesada, pero en esta noche reprendemos a Satanás porque no tiene poder contra nosotros, oh gloria al nombre del Señor, reprendemos el desánimo y el desaliento y la desesperación en el nombre de Jesús, oh gloria al nombre del Señor, porque si algo yo sé, que el apóstol decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, aleluya, yo no puedo permitir que Satanás, el Señor, lo reprenda, ponga sobre mí carga de muerte, ponga sobre mí enfermedad, espiritualmente hablando, de muerte, gloria al Señor, porque la enfermedad física puede venir, pero yo tengo un Dios que es un Dios sanador, yo tengo un doctor por excelencia, que sabe más que cualquier médico sobre la faz de la tierra y que sin comprarme un centavo me puede sanar, su nombre, gloria, oh bendito Jehová, adórele que Dios es bueno, gloria al nombre del Señor, no te pongas amarillento, cuando una persona se pone medio amarilla que está enferma, ¿sabes? Tiene un problema del hígado, tiene lo que se conoce como hepatitis, y hay otros que se ponen hinchos y medio amarillentos y es que se ponen anémicos, gloria al nombre del Señor, aleluya, ¿dónde, dónde, dónde, dónde habremos visto algo amarillento? Uno da muestras cuando va debilitándose en la fe, se le va, hermanos, viendo, porque uno no cae de la gloria de Dios de un día para otro, uno su semblante va cambiando, sus fuerzas se van escapando, gloria al nombre del Señor, y venir a la iglesia le es como cualquier cosa, gloria al nombre del Señor, voy como que no voy, déjame decirte algo, esas son señales de que están enfermos, gloria al Señor, y si el recedro apúrate, porque cuando un cedro se enferma, de seguro viene la muerte, gloria al nombre del Señor, aleluya, pero yo te digo en esta noche, oh Jehová, te adoro a mi alma, oh te adoro a mi alma, te adoro a mi alma, yo te digo en esta noche, corre, avanza, cuidado, si han removido el césped que te rodea y ya tienes las hojas amarillas, mejor que bajes las ramas y toques el piso, aleluya, no que se caigan las hojas, porque cuando yo digo ahorita que toquen el piso, es que las ramas todas, una rama completa baja y toca, no es que una hoja se caiga y ya, no es lo mismo que se caiga la hoja a que las ramas toquen, mejor toca el piso en esta noche, gloria al nombre del Señor, y el otro peligro, aleluya, es la extinción, el cedro del Líbano es uno de los árboles que la gente en el área, en el área de allá de Irak, del Líbano, lo han usado tanto porque su madera es tan buena que no se daña, que está casi en peligro de extinción, o sea, ellos pensaban que estaba en peligro de extinción, pero ha sobrevivido, oiga, y si el cedro es símbolo del creyente, gloria al nombre del Señor, como que los creyentes verdaderos están en peligro de extinción, oh gloria al nombre del Señor, no permita, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que el mundo que nos rodea, oh gloria al nombre del Señor, vaya opacando a Cristo en nosotros, no permita que te estén talando por ahí, mire, aunque nos critiquen, aunque nos digan que nos quedamos santurrones o fanáticos, yo conozco la palabra de verdad, y esa palabra no cambia, hasta masacatar a la masequeteria, si va en la calle, oh gloria al nombre de Jesús, hermanos, tengamos cuidado de estar perdiendo aquello que nos identifica como pueblo de Dios, aleluya, que haya por ahí dos o tres inertos, no hermanos, somos cedro del Líbano, y el cedro del Líbano tiene que prevalecer, a su nombre, gloria, oh gloria al nombre del Señor, aleluya, y en muchas ocasiones en la palabra del Señor habla del cedro, pero me llama la atención que habla mucho del Líbano, entre ellos en Deuteronomio capítulo 3, Moisés oraba y decía, Señor, permíteme entrar y ver el Líbano, gloria al nombre del Señor, Zacarías capítulo 11, dice que el cedro es un árbol magnífico, gloria al nombre del Señor, pero el Salmo 104, el salmista dice que los cedros los plantó el mismo Dios, mira que interesante, fueron plantados por Jehová, tú y yo somos simiente santa, gloria al Señor, plantados en él, gloria al nombre del Señor, y vuelvo y repito, estamos aquí por su misericordia, por su amor, sin Dios nada seríamos hermanos, gloria al nombre del Señor, aleluya, pero me llama más la atención que el sabio que registra la Biblia, Salomón, toma el tiempo para describirle a su amada y su amada para describirlo a él usando el cedro, de hecho él le dice, el olor de tus vestidos son como el olor del Líbano, le dice el amado a la esposa, pero la esposa le dice, tu aspecto como el Líbano escogido como los cedros, gloria al nombre del Señor, nosotros debemos reconocer a Dios en nuestra vida, porque hermano, yo creo que flores de más tiene Dios para su iglesia, cuánta alabanza y de gratitud estamos dispuestos a darle a Dios, gloria al nombre del Señor, aleluya, porque él, él dice, aleluya, él nos dice que el olor de tus vestidos es como el olor del Líbano, que nuestra adoración, el sacrificio de alabanza suba adelante la presencia del Señor como olor grato ante su presencia, bendito sea el nombre del Señor, recuerda que la madera del cedro es resistente, que es imputrecible, eso es que no se pudre, gloria al nombre del Señor, que es lustrada, que es magnífica en aspecto, que tiene un aroma sutil, pero sabe, no puedo dejar de pasar por alto, que tiene un detalle bien importante, que el cedro del Líbano es el único árbol que por su olor repele todo tipo de insectos, aleluya, yo no sé si usted ha oído por ahí gente que dice, se bota serpientes y cucarachas y escorpiones por la boca, gloria al nombre del Señor, mi pregunta en esta noche es si el cedro del Líbano repele todo tipo de insectos, será el cristiano, aleluya, de hoy, alguien que resiste el mal, la debilidad y el pecado, gloria al nombre del Señor, está dispuesto a reprender toda obra de Satanás, será el pueblo de Dios de este tiempo como el cedro del Líbano, que reconoce las altimañas de Satanás cuando se levanta contra la iglesia, oh gloria al nombre del Señor y puede echar todo fuera en el nombre de la sangre de Cristo, será el pueblo de Dios de este tiempo, un pueblo tal santo, oh gloria al nombre del Señor, aleluya, que ay, 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 ay hermanos, nos hagamos resistentes al pecado, no hermanos, porque no peguemos o fallemos en algún momento, digo yo espero que no, verdad, gloria al nombre del Señor, aleluya, pero esto es carne, verdad, gloria al nombre del Señor, sino porque hermanos, no aprobamos lo que está mal, aunque el mundo lo pinte de color de rosa, la Biblia es clara y el pueblo de Dios se tiene que mantener firme en lo que ha creído, no podemos cambiar chinas por botella.